¿Qué pasa si te hago un ejercicio de esta manera? Y ves el ejercicio a la miércoles, trigonometría, nunca me ha gustado esto Y te están pidiendo el valor de la variable X Y dices, ah ya, ese es un triángulo isósceles Porque los dos ángulos opuestos son iguales Entonces dices eso Ahora le decimos X elevado al cuadrado más 3 es igual a 12 X elevado al cuadrado es igual a 12 Como se está sumando, al otro lado va a ir a restar X elevado al cuadrado es igual a 12 menos 3, 9 Pero me están pidiendo el valor de la variable X No de X elevado al cuadrado Entonces lo contrario del exponente que es la raíz Raíz cuadrada, pero a los dos lados ¿Por qué a los dos lados? Porque es una ecuación igualitaria El índice de la raíz con el exponente se simplifica Y que te queda que X es igual Raíz cuadrada de 9 ¿Cuánto es? Va a dar que es 3 ¿Lo tienes resuelto? Así de fácil